Señoras y señores, segundo día de actividades en los octavos de final de la UEFA Champions League y hoy tuvimos dos partidazos con goles y emociones. ¡Suscríbete al canal! Dos minutos después, Chakan Chalanoglu por el Inter remata y el balón impacta con el travesaño y se salvaban los ingleses. Vamos al segundo tiempo y en el 59 Checo anota pero estaba en fuera de lugar, por lo que el gol no cuenta, Inter era más que los visitantes pero no capitalizaban. Vamos al minuto 74, porque en un tiro de esquina Henderson centra a primer poste y Roberto Firmino se adelanta a su marca y remata anotando el 0 a 1. Inter no puede reaccionar y en el minuto 82 un centro al área es bajado de cabeza por Virgil van Dijk para que Mohamed Salah defina y el subcampeón de África anota el 0 a 2. Termina el juego y Liverpool da un golpe que le da medio pie en los cuartos de final. De Italia vámonos a Austria en el Red Bull Arena de Salzburgo porque los toros rojos recibían al todopoderoso Bayern de Munich y los visitantes eran obvios favoritos, hasta que en el minuto 20 en un contragolpe. A De Jemi mete balón que es punteado por Aronson y Adamu define y Salzburgo estaba ganando 1 a 0, Bayern se fue con todo en busca del empate y el riesgo de un contragolpe de los locales era latente. Antes del medio tiempo Salzburgo reclamó una falta dentro del área que el árbitro no considera penal, vamos al segundo tiempo y el Bayern se fue con todo. Vámonos al minuto porque Benjamin Pavard manda servicio largo buscando a Lewandowski pero se va pasado y Kingsley Comand define y Bayern anota el 1 a 1, no hay tiempo para más, termina el partido y la serie está abierta. Estas series tendrán su vuelta hasta el 8 de marzo cuando el Salzburgo viste al Bayern Munich a buscar la sorpresa y ese mismo día Inter buscará un milagro en Anfield cuando visite a Liverpool. La ida de los octavos continuará su actividad hasta el martes 22 de febrero, el vigente campeón de Europa y del mundo, Chelsea en Stamford Bridge reciba al campeón francés el Lille y en el estadio de la Cerámica, Villarreal reciba a la Juventus. En mis pronósticos, ganarán los Blues y la Vecchia Signora, si estás de acuerdo conmigo o no por favor dímelo en los comentarios. Antes de terminar este video, me gustaría mandar un saludo para El Chemo, Zanbic, Lyon25, N.O.A. Roder y finalmente para Axel Le Décima, y recuerden que los mejores comentarios y saludos estarán en el próximo video que publiquemos. Así que esténse pendientes. Y bueno amigos y amigas la Champions League no nos falla y nos trajo una jornada de intensidad y buen fútbol, pero me gustaría saber, Salzburgo tiene chances en la vuelta en Múnich, e Inter ya está eliminado, y tus pronósticos para la próxima semana, recuerda que sea cual sea tu opinión es más que respetable, en la caja de los comentarios. Si te gustó este video, danos manita arriba, si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete y dale click en la campanita, para que así, cada nuevo video, te llegue en forma de mensaje, y no te pierdas lo que estamos haciendo, agradezco el tiempo para ver este video y nos vemos en el próximo, chao bye.